La verdad es que me empieza a ir bien, resfriado y aún así Me va bien en el trabajo, me va bien en Granada Me va bien en el piso, me va bien en los bares La verdad es que me vienen a ver Este domingo llega Flora Y este sábado tengo que cenar Con una desconocida Quién sabe qué es lo que pasará Si se me juntan las dos a la vez Nadie sabe cómo escapar De la suerte y la mala suerte de una vez De una vez Soy un atrevido al especular Nada de estas cosas van a pasar Me voy a dar una vuelta Me voy a cazar cometas Me voy a la plaza nueva Y soy tu compi de piso Quién sabe qué es lo que pasará Si se me juntan las dos a la vez Nadie sabe cómo escapar De la suerte y de la mala suerte a la vez De una vez Quién sabe qué es lo que pasará Gracias por ver el video.